Hubo una intervención muy interesante, un diálogo pero sí muy interesante de la sanidad pasada sobre un debate sobre el amor y la pasión y la austeridad que planteó Horacio González. Cosa bastante interesante porque verdaderamente no sabemos cuánto es posible, ¿no es cierto?, de un pensamiento, podríamos decir, austero en un mundo lleno de pasiones y de envoltura de pasiones y de falsas y verdaderas pasiones, de elementos, digamos, y de Aristóteles en adelante el tema de la política y dejar eso de lado es bastante complicado. Pero tenemos que intentarlo a la vez en una especie de compatibilidad entre nuestra pasión y nuestro pensamiento, nuestra reflexión calculada. Por ello de la intervención de Horacio González quiero tomar no esto, sino una frase que él desliza en un momento determinado, en esas maneras que tiene Horacio de enlazar diversos temas de una manera única, y él dice en un momento determinado que como grupo intelectual, ¿no es cierto?, tendríamos que lograr la posibilidad de encontrar para este momento un término de nominación, de nombre de la situación, tal como fue destituyente en el momento del conflicto con el campo. Este es un momento de la intervención que no prosiguió, digamos así, en esa tarea de construir esa palabra, pero creo que esta es la tarea de esta carta, construir lo más cerca de una nominación de esta situación que estamos atravesando y darle nombre a este momento y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, podríamos preguntarnos cuál es la situación. La situación, por supuesto, todos tenemos distintas opiniones, pero podríamos decir no es cómoda, es riesgosa. No estamos en un momento de florecimiento de nuestra economía, estamos en un momento de retracción. Podríamos abundar, seguramente compañeros que conocen mucho mejor la cuestión económica que yo podrían abundar muchísimo sobre este momento tan delicado, ¿no es cierto?, en lo cual tenemos una gran confianza en nuestro gobierno en el sentido de guantatar, de remar, de ir adelante con todo esto, pero ciertamente la situación podríamos decir es de riesgo y es complicada, siempre es de riesgo, pero en este momento podríamos decir ese riesgo ha crecido mucho y estamos en un momento muy particular. ¿Por qué es particular este momento? ¿Y por qué es un momento que podemos llamar de vorágine? De vorágine porque por primera vez hay un movimiento de gran vorágine respecto a lo que podemos llamar el problema de los fondos buites y todo lo que se está combatiendo en eso. Por otra parte está la inflación, está esto, está lo otro, en fin, parece que se abren muchos frentes al mismo tiempo, pero si tenemos la unidad, ellos, podríamos decir la derecha, voy a decir la derecha, ha conseguido la unidad. Ha conseguido la unidad, muy curiosa, ha conseguido una unidad de la oposición, de muchos sindicatos, ha conseguido, podríamos decir, que se unan a ellos en un bloque, un verdadero bloque, han constituido un bloque y lo han constituido alrededor de un elemento muy curioso que para Paraciendo Borges podría decir, tomando ese verso, no nos une el amor, sino el espanto, podríamos decir, no nos une el amor, sino el dólar alto. Y este es el elemento real, crucial, que está jugándose respecto a esta carta. Esta carta tendría, tomo algunas notas para no extraviarlas demasiado, la que me parece que la problemática no me dice, y entonces tenemos esta dubitación en nuestro campo, en nuestro propio campo tenemos un problema, un problema porque por un lado tenemos nuestro gobierno, es el gobierno de, podemos decirlo porque no, de Guido Carlotto, y nuestro gobierno es el gobierno de Berlín. Tenemos gente que está del otro lado de lo que llamaríamos ideológicamente o un gran acuerdo con lo que llamamos el bloque. Tenemos ese problema, tenemos ese problema, y verdaderamente ese problema tiene que estar en nuestra carta. Pero, fundamentalmente, ¿no es cierto?, tenemos que tomar un modo de pensar esta carta, un modo de pensar esta carta, y yo voy a decir que ría, voy a decir que ría porque es más bien una manera de pensarlo, de plantearlo a la asamblea, de plantearlo a mis compañeros esta cuestión. Yo creo que esta carta no tendría, tendría, vamos a decirlo así, lo voy a decir muy cautelosamente, romper el lenguaje de carta de esta. Esta carta no puede ser una carta que siga la hilera de las cartas que podemos decir maravillosas, que han abierto el pensamiento y la dimensión de una estructuración fraseada del pensamiento político argentino, la escritura del kirchnerismo, que han sido gran parte de esa escritura. Yo creo que tenemos que romper para poder seguir siendo parte de esa escritura. Pero no tengo la ambición, no tengo la convicción, mejor dicho, de que esa carta debe salir una vez más en Página 12 y luego ser comentada por la Nación y nuestros opositores. Me gustaría que esa carta figure en los volantes del peronismo militante, del movimiento Evita, de la Cámpora y de los compañeros de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. No con un lenguaje que rebaje nuestras pretensiones de verdad, de justicia y de memoria, sino que tome en cuenta todo esto para enlazar un texto, que tome en cuenta cuál es en este momento la posición hegemónica o contrahegemónica, que es progreso o ruina, están explicando que la devaluación, el dólar alto es, van a entrar miles de millones de dólares una vez que devalúen, luego va a haber un ciclo de arretecimiento progresivo que va a durar algunos años y luego nos van a sacar absolutamente todo y vamos a tener 20 años de incendio. Y esto hay que decirlo con una actualidad, con una fuerza, con un coraje para estructurar este discurso y esa carta tiene que llamarse de esa manera tipo es de esto, no es cierto lo que dije, no nos une el amor sino el dólar alto o llamarlo, aunque sea un texto que parece ridículo como título, progreso o ruina, continuidad y dificultad o ruina, patria o ruina. Y esto me parece que planteo a mis compañeros que este sea uno de los ejes del debate que podamos tener, que nosotros pensemos que no podemos incorporar 25 temas porque el pensamiento crítico no es pasársela criticando a nuestro gobierno, el pensamiento crítico nos acompaña permanentemente y todo pensamiento sobre nosotros mismos y sobre el otro debe ser crítico. Y por eso compañeros, esta es mi propuesta. Gracias. Gracias.